¡No, no, 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 no! ¡Que se jodan! ¡Que se jodan los socialistas! Han descrito unas escenas dantescas donde han encontrado multitud de cuerpos asesinados, acribillados y 40 bebés decapitados. ¿Qué es lo terrorista de este suma? Nosotros lo consideramos y lo dejamos de considerar porque es que no sabemos que es un grupo terrorista. Que Israel cumpla con las resoluciones de Naciones Unidas. ¡Que nuestra solidaridad con el pueblo palestino! ¡Allahu Akbar! ¡Allahu Akbar! ¡Allahu Akbar! La definición siempre de qué actos o qué grupos son grupos terroristas es siempre un objetivo de lucha política. Buenas noches España y bienvenidos al programa El Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Si nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante todo poderoso. Ya han visto la miseria moral de la ultraizquierda que gobierna en España. Ya han visto la miseria moral de parte del gobierno de España con el cual Pedro Sánchez gobierna. En medio del mayor ataque terrorista que ha sufrido Israel, vemos a la señora Yolanda Díaz, más conocida como Doña Rogelia, pidiéndole responsabilidades a Israel. Vemos al secretario general del Partido Comunista pidiendo, diciendo que jamás no es un grupo terrorista. Vemos al siete mesino de Rejón, directamente, amigos, no es capaz de condenarlo y prácticamente babuceaba. Y ustedes dirán, ¿qué relación tiene el comunismo con el Islam? ¿Y con los grupos terroristas del Islam? Pues básicamente uno, amigos. Acabar con la civilización occidental. Acabar con Occidente. Hemos visto imágenes dantescas. Imágenes donde directamente los musulmanes decían que había que acabar, exterminar a los judíos. Hemos visto en Europa manifestaciones de celebración, de que se mataran niños, decapitaran niños, que violaran a mujeres, que luego las mataran, que mataran a unos chavales que estaban en una fiesta. ¿Eso tiene justificación? ¿Es que no tienen un mínimo de moral ni ética para poder condenar eso? ¿Es que se alegran de la muerte de seres humanos y no lo condenan porque son judíos? ¿Es que es un nivel de antisemitismo llega a límites, amigos, que padecen de la anemania nacionalsocialista? Y es que, claro, al final los extremos se juntan. Porque el comunismo, hoy más que nunca, está ligado a Irán. Irán, amigos, la responsable de Xi'ataki, la que emece la cuna. Y detrás de Irán, está China. Y, lógicamente, estos que son comunistas, ¿no? Los chinos que son comunistas. Irán es el aliado de China. Por eso, estos miserables son incapaces de condenar los atentados en Israel. Israel, que está en alerta máxima y en un momento crucial de su historia. Y, ojo, que esta guerra se puede extender por todo el mundo y provocar una auténtica tercera guerra mundial. Por eso, amigos, Estados Unidos está a que trina. Está a que trina con Sánchez. Estados Unidos está harto de Sánchez. Es verdad que lo decíamos ayer. A Europa le da lo mismo España, a Estados Unidos le da lo mismo España, que tengan al tonto del pueblo de presidente. Pero, claro, cuando España, que es supuestamente aliado de Europa, de la OTAN, tiene dentro de su gobierno, aparte del mismo, que es aliado directo de los enemigos de Occidente, aliado directo, y atención, porque hay ya eurodiputados de Unidas Podemos, fotografiados, no sé si tenemos la foto, si la tenemos que la pongan los compañeros, fotografiados directamente, amigos, fotografiados con terroristas de Hamas. Este señor, el señor Pineda, se reunió con el líder de Hamas en Gaza. Y este señor, en un vídeo, que luego vamos a ver, pidió directamente que había que acabar con los judíos, con los israelitas. ¿Cómo se puede tener esta basura política en las instituciones españolas y europeas? Pero, bueno, para colmo, la líder, la que parece la tonta del bote, que sale con esos vídeos absurdos, como decía el señor Guerra, que la verdad que, ¿qué va a criticar ella de política de nada cuando es la nada? Pues ahora directamente pidiendo responsabilidades a Israel. Ojo, los pájaros disparando a las escopetas. Veanlo. Y, por supuesto, lo más importante, una Europa democrática que tiene que tener un proyecto propio, que no lo tiene a día de hoy, con una identidad propia. Y esto es lo que nos jugamos en las próximas elecciones europeas. A esa Europa que clama, lo digo hoy aquí, contra la apartheid israelí y que condena la violencia contra la población civil, venga de donde venga. Condenamos, sí, la violencia contra la población civil, venga de donde venga. Esta primera salida, la de la reconfiguración del orden neoliberal, es, bueno, la que parecía tomar un comisario el lunes al amenazar con suspenderla. Pues a mi manera tenemos, bueno, parece que venga de donde venga, es tan ambigua. No, condeno el ataque de jamás. ¿Por qué? Porque es un grupo terrorista que ha atacado a una población civil. Y hay que identificar algo muy importante. Es que el ejército de Israel se pone delante de los hombres y las mujeres. Se pone delante de los hombres y las mujeres. Mientras que estos miserables de terrorista ponen a los niños y a las mujeres delante para que los maten. Esa es la diferencia entre unos miserables y un Estado serio. Es que no tenemos que tener ninguna relación con este grupo terrorista. Vamos a ver la foto de este sacamantecas garbancero donde los haya. Vamos a ver el que tal Pineda, el político de Unidas Podemos. A ver si nos lo ponen en pantalla. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos, amigos. El que se reunió con el líder de jamás fotografiándose con dos terroristas. ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué basura de políticos tenemos gobernando? ¿Cómo no va a estar Europa? ¿Cómo no va a estar Estados Unidos? ¿Qué trinan? Cuando tienen, sumar, tienen nesos. Por medio de determinadas ONGs tienen nesos. O están relacionados con los grupos terroristas. ¿Pero esto? ¿A qué límite estamos llegando? Pues estamos llegando a un límite, amigos. Que la situación, pues lógicamente, cada día es peor. Y es peor por una sencilla razón. Porque cuando se hacen gestos de estas características, gestos donde se ataca a población gilir y hay organizaciones políticas que no son capaces ni siquiera de condenarlo, porque al final de alguna u otra manera están relacionados con ellos, pues lógicamente pasa lo que pasa. Que hay declaraciones como la del señor Maduro, que vamos a ver todos, donde directamente dice que Jesucristo fue crucificado por el imperio español y lógicamente que Jesucristo es el líder antiimperialista y que representa el comunismo. Todo una blasfemia en boca de un asesino como el señor Maduro. Escúchenlo. Yo soy cristiano. Cristiano practicante. Cristiano de oración y de acción. Cristiano de Cristo, directo, de Cristo. ¿Dónde nació Jesucristo, nuestro señor Jesucristo? En Belén, Palestina. Cuando él nació era Palestina, hace miles de años, más de dos mil años. Él nació en un hogar judío y luego se rebeló contra la dominación del imperio romano entonces. Jesucristo fue el primer antiimperialista que se conozca de la historia moderna de los últimos tres milenios, por lo menos. El más importante antiimperialista de la historia moderna, nuestro señor Jesucristo. Jesús, nacido en Belén y criado en Nazaret, territorio de Palestina. Así que Jesús fue un niño palestino, un joven palestino. Y cuando fue crucificado, crucificado, condenado injustamente por el imperio español y por las oligarquías que dominaban religiosamente de la zona, cuando fue condenado injustamente, fue clavado, crucificado, asesinado, torturado nuestro señor Jesucristo, él murió como un hombre palestino y resucitó para la vida inmortal como un espíritu palestino. Así que en nombre de nuestro señor Jesucristo le hago un llamado a los cristianos del mundo, le hago un llamado a los musulmanes, mis hermanos musulmanes, le hago un llamado al pueblo judío del mundo. Amigos, no se puede ser tan tonto, pero todo tiene una intención y lo vamos a explicar. Bueno, primero vamos a explicar que Jesús de Nazaret no era palestino, porque Palestina cuando nació Jesús de Nazaret ni siquiera existía como concepto, es un concepto posterior a su muerte y que lo inventan los romanos. Jesús nació en Israel, en el reino de Israel, aunque estuviera ocupado por los romanos. Ahí se entera el garbancero de Maduro. Jesucristo no era palestino, Jesucristo era judío. De hecho, no existía la religión musulmana cuando nació Jesucristo. A ver, Maduro, a ver si te enteras. Pero es más, es más, cuando quieren relacionar a Jesucristo con los palestinos, lógicamente, no tienen nada que ver. Porque lo que Maduro más o menos quiere relacionar a Jesucristo con jamás, con esos terroristas que han hecho una matanza. Por favor, Jesucristo tenía una religión de fe, una religión de paz, mientras que jamás y tú sois una ideología de odio y de exterminio. Por lo tanto, límpiate la boca antes de hablar de Jesucristo porque está tan por encima de ti y del comunismo rancio y casposo que representas que lógicamente es un insulto a todos los católicos que un hombre que mata a su pueblo de hambre utiliza a Jesucristo para intentar hacer un mensaje político e interrelacionarlo con todos los cristianos y justificar el ataque de jamás. Nunca, nunca este hombre tendría que utilizar a un hombre santo, al hijo de Dios para poder justificar su terror ni tampoco el terror de los terroristas palestinos. En definitiva, amigos, hoy tenemos un super programa que no se pueden perder porque, ojo, otro puñetazo que ha recibido Sánchez en el hígado. Ojo, que Esquerra Republicana le pide la autodeterminación a Sánchez y le dice que no va a negociar la investidura y los presupuestos. Sánchez ha quedado mirando para un lado con el ojo tuerto. Pero como siempre le digo, lo veremos luego después porque con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros van a estar Esperanza Aguirre. También estará con todos nosotros, amigos, en el programa de hoy el señor Adanero, Carlos García Adanero. Junto a él estará Gabriel Araujo para seguir explicando el puchero 23J, los nuevos datos, Luis Magán que vuelve al Mundo a Rojo junto a Luis Magán. Estará nuestro querido Juan Carlos Bermejo, Fernando Sancho desde Zaragoza y también Sara Santoralla también estará con todos nosotros. Un programa que no se lo pueden perder, amigos. Recordarles que nos pueden ver en la TDT de Madrid, nos pueden ver también en la TDT de Guadalajara, en la TDT de Galicia, de Valencia, de Aragón, de Murcia, comunidad de Islas Canarias y Sevilla. También nos pueden seguir a través de las aplicaciones, en los móviles, en las tablets, en los televisores inteligentes. Si no tiene televisión inteligente, pues cómprese un FIT o STI compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Y para todos los amigos de Estados Unidos tenemos Roku. Y además, nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook, Twitter y cómo no, en YouTube. Desde aquí un fuerte abrazo a Mari Carmen y a todos sus guerreros. Y nos pueden mandar su mensaje de WhatsApp al teléfono que viene en pantalla al 669-728-673. Y vamos a empezar, amigos, vamos a empezar porque se lo... Y vamos adelantando. Sánchez, atención que a Sánchez se le empieza a complicar la investidura. Lo que en agosto todo damos por hecho, todo dábamos por hecho que Sánchez iba a ser investido después de lo que pasó con la mesa del Congreso. Pues ahora vemos que Sánchez se ha reunido con el PNV y le ha dicho que no hay, que de momento no hay acuerdo. Que si quiere acuerdo que pase por caja. También el BNG. Pero ojo, que Esquerra Republicana que es su aliado, su gran aliado en esta investidura ha dicho que va a tener que subir a las sangres y lágrimas el señor Sánchez. ¿Por qué? Porque directamente le están pidiendo no solo la amnistía, no solo el referéndum, sino la autodeterminación. Atención que la situación, la jugada todavía se complica para Sánchez. Y es verdad que ha utilizado a todos los medios de comunicación, está limpiando la amnistía, está utilizando a todos estos periodistas chinchorreros que pueden decir una cosa a la contraria sin avergonzarse y sin tener un mínimo de dignidad. Es verdad que tiene en bloque a todo su partido, aparte de su partido, que van directamente como borregos diciendo amén Sánchez. Pero, amigos, la situación se le complica por momentos. Y a todo esto hay que añadirle que mañana, día de la hispanidad, 12 de octubre, por cierto, manifestación obligatoria para todo el mundo en Barcelona a las 11 y media en Paseo de Gracia, porque hay que seguir la rebelión contra Sánchez y mañana también en el desfile de las Fuerzas Armadas todo el mundo a silbar a Sánchez, que a nadie se le olvide, porque el 12 de octubre, amigos, mide la indignación popular con Sánchez y su amnistía. Y eso está llevando a pánico, a pánico relativo a la moncloa. ¿Por qué? Intentan, van a intentar juntar a Sánchez con el rey para que los silbidos pues entremezclen. Han cogido, han cambiado donde se situaban las autoridades. Han intentado llevarlo más lejos. Pero ustedes, mañana tienen un día clave, un día clave, que lo de mañana es tan importante como la manifestación de Barcelona. Se lo digo. O sea, que salga en todos los medios de comunicación, todo el pueblo de Madrid silbando al sátrapa, gritándole y poniéndole en el cogote el grito de libertad y el grito contra la amnistía, va a ser una batalla más para evitar que el sátrapa destruya el régimen del 78. Amigos, y además, ojo, que hay que ir sumando actos porque la guerra se gana con muchas batallas. Y ayer Bruselas, y ya se lo adelantamos, Europa, el comisario europeo, ha dicho que va a mirar muy de cerca esa amnistía. Porque esa amnistía, amigos, directamente es una aberración jurídica dentro de Europa. Se quejaban de lo que hacía Hungría, de lo que hacía Polonia, pero si lo que está haciendo este hombre es destruir el Estado de Derecho. Y ojo, que esa amnistía podía afectar directamente a la malización y toda la gente que haya robado tendría una amnistía. Y Europa ha dicho, ojo, es que ese dinero es de Europa, es que ese dinero es de los ciudadanos europeos que se lo hemos dado a usted, señor Sacamantecas, y se lo ha gastado en dar un golpe de Estado. Atención, que empiezan a crecer en los enanos a Sánchez y también, como hemos dicho antes, la indignación de Israel y de Estados Unidos con un aliado poco fiable donde sus socios son agentes ocultos de Irán, de China y de Rusia. Y recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. continuar con todas las noticias que están pasando, porque atención, la noticia que dice que Sánchez traslada por teléfono a Junqueras la necesidad de alcanzar un acuerdo para su investidura. Vamos a ver el siguiente vídeo. Continúa la ronda de contactos de Pedro Sánchez para buscar apoyo a su investidura. La primera formación que se ha reunido con el presidente del gobierno en funciones en el día de hoy, Unión del Pueblo Navarro, que ha reiterado su no a la investidura. Sobre todo porque tenemos muy claro que en España no puede ser gobernada por aquellos que quieren acabar con ella y sobre todo porque no puede depender España del independentismo más radical. Desde el PSOE ya trasladaron su disposición de llegar a un acuerdo con Coalición Canaria, pero esta formación muestra su rechazo a la posible amnistia y no descarta una abstención. No cerrar las puertas a una posible abstención si hay una negociación positiva, pero difícilmente van a contar con un sí de Coalición Canaria. Y en este camino Sánchez ha mantenido una conversación telefónica con Oriol Junqueras y le ha trasladado la necesidad de alcanzar un acuerdo. Una información que posteriormente trataba Esquerra Republicana que dejaba claro por ahora solo están negociando su eventual apoyo a la investidura, no un pacto de legislatura. La solución del conflicto político entre Cataluña y el Estado bajo nuestro punto de vista tiene que ser en una urna. Pero el PSOE incide en negociar investidura y legislatura en un mismo paquete. Queremos un gobierno para cuatro años con esta agenda y es lo que estamos también negociando o lo que negociaremos con todos los grupos políticos de este Parlamento excepto Comox. Y lanzaba una advertencia los socialistas no transitarán por caminos que lleven a la división y a la ruptura. Pues ahí lo tenemos amigos. La situación lógicamente se le empieza a complicar. Lo que antes era muy fácil yo creo que la pelota se ha ido demasiado lejos. Y le voy a explicar por qué. Cuando Puigdemont dice antes de la investidura quiero la amnistía ahí empieza eso a romperse todas las líneas del Partido Socialista. ¿Por qué? Porque Esquerra Republicana tiene que pedir más. No se va a quedar detrás de Puigdemont. Porque el PNV ahora que pide. Porque Bildu ahora que pide. Y viendo que Sánchez nadie se imaginaba que Sánchez iba a tragar la amnistía. Que bueno que iba a negociar con Junts pero no se iba a tragar la amnistía. Por eso Sánchez quiere hablar ya por teléfono por Junqueras y dice oye ¿qué es lo que pasa? Porque a lo largo de la semana de todas las reuniones que ha tenido nadie le ha dicho oiga que le voy a apoyar. Por lo tanto Sánchez ahora mismo no sería presidente del gobierno. Esas son las últimas noticias los datos objetivos. Hay otras teorías que dicen que ya está todo negociado y que esto es un paripé. Bueno si es un paripé lo veremos. De momento amigos lo que sí estamos viendo es que claramente Sánchez ahora mismo no va a ser investido presidente del gobierno. Vamos con la siguiente noticia. Atención a esta noticia que dice el Supremo puede acordar medidas cautelares contra Puigdemont a la espera de que el Tribunal Constitucional avale la ley de amnistía. Atención a esta noticia que dice que el Partido Popular anuncia su intención de recurrir la eventual ley de amnistía ante el Constitucional en paralelo los jueces y tribunales que tengan en sus manos procedimientos abiertos relacionados con el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 pueden presentarse ante el Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad. Este mecanismo legal debe ser activado cuando se considere que una norma con rango de ley aplicable al proceso del que conocen y de cuya validez dependa la decisión hayan de adoptar en el mismo pueda ser la de la Constitución. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que la cuestión de la inconstitucionalidad puede servir para ganar tiempo y dejar en sus persos los procedimientos abiertos sobre el 1 de octubre hasta que se produce de forma definitiva el Tribunal de Garantías. No obstante, esta herramienta no provoca efectos suspensivos en la aplicación de la propia ley y en algunos procedimientos los golpistas pueden verse beneficiados mientras se espera el dictamen del Tribunal Constitucional. En el caso del expresidente catalán fugado Carlos Putemont cuya investigación mantiene abierta al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llanera la situación sería diferente. La sala penal del Supremo debería decidir en primer lugar si presenta o no la cuestión de inconstitucionalidad cuando entre en vigor la ley de amnistía. Si el Supremo la interpone el magistrado instructor de la causa Pablo Llanera podría acordar medidas cautelares o mantenerlas actuales contra Putemont para asegurar el procedimiento y evitar que vuelva impune a España hasta que esto lo resuelva el Tribunal Constitucional. Atención que lo vamos a repetir a Sánchez se le complica cada día todo más porque si se quedaría en suspensión la ley de amnistía de momento ante la cuestión inconstitucional que puede presentar el Tribunal Supremo pues sería otro golpe de mano. ¿Y esto cómo lo vería Puigdemont? Pues a lo mejor como una trampa más de Sánchez porque atención que Puigdemont no se fía en el subduo de él. Tenemos con nosotros al señor Bermejo buenas noches don Juan Carlos ¿cómo está usted? Buenas noches. está claro que hace unos meses Sánchez lo tenía muy claro que iba a ser investido presidente que tenía todos los apoyos lo vimos con la investidura cuando se aprobó la mesa pero ahora poco a poco se le están creciendo los enanos. vemos una reacción abierta de la población mañana 12 de octubre tiene que ser otra más en dos sitios en Madrid y en Barcelona con esa manifestación de la hispanidad vemos que el PNV cada día es más reacio vemos que la propia Esquerra Republicana de momento se ha echado para atrás y que el mismo Junts va a hacer un referéndum a ver si apoya Sánchez o no. Entonces en ese contexto ¿cómo ve usted la situación? Bueno, yo la señal que veo que la cosa está complicada es que todavía no tenemos fecha para invertir Yo honestamente pensé que la íbamos a tener probablemente a la semana siguiente de que fallara la de Feijó pero insisto es que no sabemos todavía la fecha no sabemos si va a ser un mes o va a ser casi los dos meses de que esto y eso es la prueba inequívoca de que la cosa está jodida como dirían en algún lugar y luego le van a atacar por todos los flancos evidentemente sus adversarios políticos van a hacer todo posible para crear interferencias entre los independentistas pero aún así insisto y no quiero desanimar la audiencia yo creo que al final será investido porque insisto el riesgo de que se arriesguen a unas nuevas elecciones los separatistas es un riesgo que no creo que vayan a ser tan estúpidos de correr pues amigos vamos a ha dicho una cosa muy importante señor Bermejo y es verdad o sea todavía no se sabe la fecha de la investidura fíjese sin esta complicación que está empezando a tener Sánchez su majestad el rey le hubiera dado un poquito más de larga le hubiera digamos limitado del tiempo todavía tendría una complicación más y esto es la guerra ahora mismo tenemos que hacer una guerra de guerrillas con este señor y además amigos si ya se supiera como dice el señor Bermejo el día de la investidura pues bueno el paripero pueden hacer igual pero ya estaría dicho si no se ha dicho es porque hay todavía muchos francos que cubrir y muchos francos que atar mientras tanto dice la siguiente noticia Pumpido diseña la amnistía ordena explicar el 1 de octubre como una situación extraordinaria dice el presidente del tribunal constitucional Cándido Conde Pumpido colabora ya en secreto con el gobierno de Pedro Sánchez para lograr la ley de amnistía sobre el 1 de octubre se trata de una irregularidad brutal a la vista de la necesidad necesaria independencia que debería tener el magistrado de enjuiciar la amnistía que negocia el gobierno con los separatistas pero lo cierto es que desarrolla esta función y además con una línea argumentativa y definitiva la de explicar el 1 de octubre y su contexto histórico y político como una situación extraordinaria todo ello con el fin de argumentar que su amnistía no destroza el estado derecho en pleno y poder justificar eso pretende la sumisión al separatismo Pedro Sánchez ha asegurado ya que los acuerdos que el PSOE alcance para lograrla en su investidura serán validados por el Tribunal Constitucional con plena normalidad democrática la frase anticipa un comportamiento y veredicto del Tribunal de Garantías que preside Cándido Conde Pumpido toda una barbaridad que presume el conocimiento por parte del presidente en funciones de algo que por el momento aún no cuenta con texto escrito y que obviamente no ha entrado en valoración del Tribunal Constitucional pues amigos ya vamos adelantando es que esto es directamente estos dos señores tanto Sánchez como el señor Pumpido si hay justicia en España tendrían que ser enjuiciados tendrían que ir caminito caminito al Calameco por una sencilla razón como posible que este señor que Sánchez diga que la ley de amnistía va a ser validada por el Tribunal Constitucional y mientras tanto el presidente del Tribunal Constitucional esté reuniéndose en secreto con gente del PSOE para preparar la ley de amnistía y además decir que esta ley de amnistía pues lógicamente es una ley que encaja en la Constitución el señor Pumpido el señor Bermejo el señor Pumpido es el garante del Tribunal Constitucional de la limpieza de la pureza de la Constitución y directamente está violando la Constitución violando el Estado de Derecho y violando a 47 millones de españoles bueno no sé qué hará mi vecino porque es verdad que es socialista pero cuidado porque a lo mejor nos da una sorpresa pero seamos objetivos ¿qué puede hacer el Tribunal Constitucional? puede impedir que se tramite o sea el procedimiento parlamentario se puede lo puede interrumpir como ya ocurrió le ocurrió a Sánchez en una ley ¿no? en esta pasada legislatura siempre que se incumplan los procedimientos puede que sean muy cautelosos y entonces el Tribunal Constitucional no pueda entrar y una vez aprobada la ley si alguien pone un recurso que lo pondrán entonces tendrán que estudiar si es inconstitucional y ahora yo le digo don Jesús Ángel sabiendo lo que tarda el Tribunal Constitucional en en decidir si algo incómodo recuerde usted lo del aborto por ejemplo es inconstitucional o no es que igual nos tiramos 10 años deliberando y aquí ya todos calvos sí pero acuérdese que no van a tardar ni una semana pues depende porque ya le digo que a lo mejor los tribunales aunque sean socialistas tampoco lo tienen muy claro lo que van a hacer lo que se prevé es una cuestión de inconstitucionalidad por el Tribunal Supremo con el señor Llanera o directamente un recurso ante el Constitucional por por ilegalidad de esta ley pero estos si hay una cuestión de anticonstitucionalidad no se puede aplicar de momento la ley de amnistía ya verá usted como el tipo este el el pumpido va a ir a toda velocidad porque es escandaloso sé que está reuniendo en secreto con lo mismo pero digámosle a nuestros espectadores vamos a ver ojalá 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 que usted tuviera razón o sea fíjese yo le digo hay alguna forma de que se paralice la tramitación parlamentaria esa es la clave porque si no se puede paralizar si el Tribunal Constitucional no puede paralizar la tramitación parlamentaria la ley de amnistía se va a aprobar y al al segundo siguiente todos estos van a estar libres no 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 ojo no primero o sea primero el Tribunal Constitucional no puede parar la tramitación podría hacerlo en el Parlamento lo podrían parar digamos el cuerpo jurídico del Parlamento podrían hacerlo como hicieron en su momento pero no lo van a hacer porque la mesa está controlada por el PSOE lo que una vez que se apruebe la ley de amnistía imagina que se aprueba mañana si llanera la cuestión de inconstitucionalidad directamente esa ley de amnistía se queda paralizada porque el Supremo tiene capacidad de paralizar es decir porque puede paralizar por la cuestión de inconstitucionalidad eso es o sea hay dos órganos que pueden paralizar el desarrollo de una ley que ha sido aprobada una es el gobierno el gobierno si recurre al Constitucional se paraliza o el Partido Popular por ejemplo un estatuto de autonomía o algo así lo puede paralizar si lo recurre el gobierno el gobierno el Partido Popular o el Tribunal Supremo un grupo parlamentario no puede puede pero no paraliza el gobierno si tiene capacidad de paralizar y usted dice que el Tribunal Supremo si lo hace también tiene capacidad de paralizar esa es la clave esa es la clave bueno pues esperemos amigos que se cumpla la predicción el señor Bermejo y que tarden 10 años o 15 como la cuestión del aborto y directamente pues Puigdemont pues lógicamente no se puede aprovechar de esta cacicada del señor Sánchez pero ayer ya le adelantamos algo y hoy vamos a seguir porque miren lo que dice esta noticia preocupación entre algunos comisarios europeos por la amnistía que prepara Sánchez para Puigdemont dice la Comisión Europea supervisará con ojo atento el procedimiento de una posible amnistía aunque según recalcó el comisario la aprobación de una ley de amnistía es competencia nacional Bruselas está muy comprometida en la lucha contra la corrupción y la malversación y mantendrá una vigilancia activa sobre el desarrollo de esta situación atención que el comisario recordó que el informe sobre el estado de derecho de 2022 ya señalaba que en España tenía ya problemas judiciales por la no renovación del Consejo General Poder Judicial y también ha habido hasta tres comisarios que han mostrado su malestar por la situación que está viviendo el mundo jurídico en España señor Bermejo está claro que la amnistía lógicamente es una competencia nacional pero que Europa puede señalar a Sánchez en el sentido de que van a amnistiar a unos tipos no solo que han dado un golpe de estado sino que han robado dinero público que han malvesado dinero público que se han quedado con dinero público que no es suyo y que parte de ese dinero público viene también de Europa entonces claro esto como lo va a vender Sánchez ante Europa porque ya esto empieza a afectar directamente a los europeos que de momento no han hecho nada pero si se ponen a hacer la verdad que el gobierno de Sánchez dura dos días bueno es verdad que el comisario este pues a lo mejor es un poquito más díscolo pero lamentablemente Sánchez tiene el apoyo en mi opinión ahora mismo de todo lo que ha estado haciendo por parte de la comisión europea porque al final estos burócratas de Bruselas lo que quieren es que aquí no haya interferencias serias es decir si todo va funcionando si hay un gobierno que va tirando que es una continuidad de lo que ha habido de lo que ha habido en estos años pues ellos están tan contentos no hay más que ver a la señora von der Leyen lo contenta que está cada vez que se cruza con Sánchez que no creo que estaría tan contenta con con Feijóo si se cruza no creo que va a ser difícil pues amigos la verdad que bueno lo cierto es que Europa también está preocupada con lo que está pasando el comisario de justicia ya lo adelantamos ayer hizo una crítica brutal en la cara de la ministra Job ojo en la cara y dijo que iba a mirar muy de cerca esa amnistía y que de momento lógicamente no tenía el texto sobre la mesa pero claro es que la amnistía no va a ser solo para los golpistas van a ser para los que robaron dinero y también para grupos violentos que es lo que propone la señora Díaz mientras tanto que está haciendo la Generalidad dice la Generalidad se burla del Supremo con la creación de un nuevo cuerpo diplomático propio dice en febrero de 2018 en plena resaca del proceso el Supremo confirmaba la disolución del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña conocido como DIPROCAP tras rechazar la medida cautelar instada en un recurso de la Asociación Catalana de Municipios que trataba de evitarlo en un auto de la sala tercera el autotribunal dejaba clara la validez de la aplicación del artículo 155 de la Constitución aplicado por el gobierno de Mariano Rajoy que reunido en Consejo de Ministros del 27 de octubre de 2017 ordenaba suspender las actividades e infraestructuras del tejido de embajadas catalanas en extranjero en un plazo no superior a 6 meses la decisión del Ejecutivo se apoyaba además en aval del juzgado de institución número 13 de Barcelona que investigó los pagos a los observadores del 1 de octubre sin embargo ahora en plena negociación por la amnistía Carlos Pundemont con el señor Sánchez aspira a recibir los votos de Jun para ser presidente y los separatistas pues de nuevo van a hacer la creación de un cuerpo de acción exterior y la Unión Europea pese a que no tienen competencias en esta materia está claro que esto ya la constitución la han trasvasado o sea la han traspasado de arriba a abajo que el gobierno no está aplicando la legalidad vigente y que en Cataluña se dio un golpe de estado se sigue dando un golpe de estado pero desgraciadamente ese golpe de estado se traslada a España y el problema catalán es un problema ya nacional con Sánchez en el gobierno siendo un peligro público y cediendo a todo bueno ahora realmente es que no es algo que él vaya a poner encima de la mesa van a abrir otra vez ese diploca pues claro que lo van a hacer si de hecho ya está abierto de tapadillo ahora lo que van a hacer es oficializarlo y colocar a más gente porque al final eso es una agencia de colocación y de propaganda no sé insisto si finalmente es investido pues todo eso seguirá encreciendo lamentablemente seguimos amigos seguimos porque mañana se lo voy a repetir mañana tiene que ser un día especial Barcelona a las once y media manifestación del día de la espanidad tienen que estar todos los patriotas allí para reivindicar un día tan especial y también en Madrid en el día del desfile de las fuerzas armadas pues también tienen que estar todos los patriotas y hacer esa gran cacerolada esa gran pitada y que sienta Sánchez el aliento del pueblo español en el cagote y que sepa que su traición le va a costar cara pero mientras tanto ¿qué hace Sánchez? pues Sánchez propone a Zarzuela acompasar su llegada al desfile a la del rey para amortiguar la pitada dice Pedro Sánchez teme una nueva pitada durante el desfile militar del día de la fiesta nacional del 12 de octubre de ahí que Moncloa esté tratando de modificar la planificación de las llegadas al acto acercando lo máximo posible al presidente del gobierno al monarca con el fin de mitigar los abucheos a Sánchez con los aplausos al rey además de la escaleta también han pedido modificar la colocación del público alejándolo visualmente de la llegada del presidente hasta ahora la previsión era que Sánchez llegaba a la plaza de Neptuno a través de la decana de Castillo con algo más de media hora de antelación pero Moncloa está tratando de cambiar el protocolo con los organizadores del desfile el ministerio de defensa y la casa real por el momento los actores implicados no han logrado cerrar aún la escaleta la voluntad de Sánchez en las negociaciones que se están llevando a cabo es llegar apenas unos minutos antes que el rey su apuesta por la amnistía en el marco de la negociación con los partidos separatistas ha provocado una desafección importante con el gabinete de Sánchez un descontento que ocurrió en años anteriores puede visualizarse en su llegada al desfile de las fuerzas armadas pero amigos esto de las caretas Sánchez se lo pasa por donde quiere ya lo vimos el año pasado el rey esperando a Pedro Sánchez es que se imaginan ustedes a Juan Carlos primero que le llega a este garbancero y le hace esperar es que allí mismo le pone fino le dice cuatro cosas es que ya está bien de callarse da lo mismo si es que ya da lo mismo el protocolo majestad si es que da lo mismo el protocolo si es que le está humillando día sí día también tenga un poco de dignidad y haga cuatro cosas y no se deje manipular no se deje llevar que le está llevando a este tipo directamente a su tumba política y mañana y mañana hay que sirvarle sí o sí va a intentar esconderse detrás del rey detrás de todo da lo mismo mañana todos los sirvidos que va a haber van a ser para Pedro Sánchez por lo tanto si está al lado del rey como si no está si está al lado de Leticia como si no está me da lo mismo todos los sirvidos amigos sean para Pedro Sánchez y ojo yo mañana compraría habría comprado silbatos buducelas y cacerolas para montar un escándalo que no se lo olvidara nunca al sátrapa ¿qué opina usted? pues que da igual a la hora que llegue porque le va a caer la del pulpo igual usted me ha dicho que se ha comprado una cacerola bien grande para montar el escándalo bueno yo es que a ver no me diga que no a mí esos temas no me gustan si le digo la verdad no sé nunca me ha gustado ese tema ni con unos ni con otros me gusta decirle las cosas a la cara claramente pero esto es una ocasión que digamos que los ciudadanos tienen decirle las cosas a Sánchez porque lógicamente yo no me lo encuentro por la calle todos los días sí lo que pasa que bueno luego ya hablaremos a ver Sánchez es lo que es ya lo sabemos todos pero también los políticos tienen que guardar un poquito las formas ha habido una cosa que no me ha gustado nada de Isabel Díaz Ayuso que ha utilizado una noticia de la supuesta decapitación de 40 bebés en Israel que además parece ser que no era cierta ¿pero esto qué tiene que ver con lo que está hablando? para atacar a un adversario político o sea lo que quiero decir con esto es que ¿qué clase de persona eres Isabel? o sea tenemos que ser serios por supuesto que se le puede abuchear y se le puede decir las cosas claras pero con este tipo de manifestaciones los líderes políticos lo que hacemos a veces es alimentar cosas mucho más peligrosas o sea aquí todavía digo todavía estamos en una democracia pacífica y hay que guardar la forma si los líderes políticos nos dedicamos a hacer estas cosas la población que nos sigue entonces puede hacer auténticas barbaridades hay que tener cuidado con estas cosas bueno amigos mi opinión ya sabe lo que es ya lo sé a por todas a por todas que es que no nos queda tiempo y Sánchez está dando un golpe de estado y una que le silvemos que le insultemos y que digamos lo que sea es lo menos que se puede hacer después de la traición que está cometiendo a este país Jupol atención alerta que hay informes de inteligencia que calculan la llegada de 10.000 inmigrantes más a Canarias dice el sindicato policial Jupol asegura que los agentes desplegados en los principales puertos de desembarco de inmigrantes en Canarias están desbordados y trabajan sin suficientes medios y alerta de que existen informes de inteligencia que pronostican que lo que quede de año puede llegar a las islas otras 10.000 personas en panteras y cayucos en un comunicado Jupol reclama que se dote de manera urgente de medios materiales y humanos a los equipos policiales de Canarias así como de la puesta en marcha de un protocolo de actuación ante la llegada masiva de inmigración irregular a la comunidad autónoma pues amigos la verdad que es que otra nueva invasión a Canarias lo vimos Canarias invadida Ceuta invadida y ahora viene otra invasión y claro como pasa en Canarias pues parece que queda lo mismo pero no es que de Canarias esos señores vienen a la península y que hace Marlas que hace Sánchez pues nada Sánchez intentando perder el tiempo a ver si se esconde detrás del rey para que no le sirven y luego vendiéndose poniéndose de rodillas y haciendo otras cosas con los independentistas pero mientras tanto el pueblo canario sufriendo una auténtica invasión y eso es un auténtico prudurín señor Bermejo si ya están avisados lo interesante es saber los detalles es decir esos 10.000 de donde vienen porque tenemos que saber de donde vienen para intentar que no salgan de allí o sea fíjese lo que le estoy diciendo porque es que vamos una de las cosas más importantes que yo creo que se debe hacer es que nuestro servicio de inteligencia operen en los países donde sale la inmigración más abundante e intentar evitarlo allí en el origen desmantelarlo eso es lo que hay que hacer porque claro si me dice es que van a venir 10.000 ¿de donde viene lo de 10.000? ¿de Mauritania todos? por ejemplo digo algo pues hombre es metafísicamente imposible eso es el tema y que nuestros servicios de inteligencia y de interior pues actúen en el origen y los que lleguen pues ya lo hemos comentado aquí pues tendrás que cribarlos y ya está y quedarte con lo que te interese y con lo que no pues devolverlo y punto es así de simple pues amigos vamos a continuar y vamos a continuar pues diciéndole que si hoy están de fiesta van a salir porque va a haber un puente muy largo y mañana es el día del desfile nacional es el día de la hispanidad amigos claro se levantan y dicen uff que resaca yo no voy al desfile a Silvara Sánchez pero yo tengo una solución para ello estad de tos amigos estad de tos aquí la tenemos que es la solución a esas noches largas largas y a esas terribles resacas tómese mañana por la mañana un estad de tos después de haber pasado una noche larga y de haber bebido a lo mejor demasiado y estará como nuevo porque es la bebida que a uno le convierte en un ave ceniz directamente renace de sus cenizas donde la puede encontrar pues la puede encontrar en Nature House en su centro más cercano o en www.naturehouse.es o en el teléfono 918331335 nos vamos nos vamos a publicidad y no se vayan porque ojo Estados Unidos está harto de Sánchez Estados Unidos y Israel están hartos de Sánchez al descubrirse los vehículos los nesos de unión de sumar o sea se departe el gobierno de Sánchez con determinadas ONGs que están relacionados con Hamas atención a esta noticia que es muy preocupante y todo esto en medio de una guerra de una guerra que puede tener pues diferentes ramificaciones internacionales y España que supuestamente está con Occidente parte de su gobierno o su gobierno entero está del lado de Hamas está del lado de Irán y está del lado de China todo esto lo vamos a ver después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus naturhaus Bavarian Edge la diferencia la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema sus cuchillos volverán a cortar a hacer filetes picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó este filete congelado está tan duro como una piedra por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla Bavarian Edge lo afila todo hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate una misión imposible a continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge ahora está tan afilada como una cuchilla por eso corta fácilmente la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros pero si llaman ahora Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla además si llama en los próximos 5 minutos podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio pero dense prisa porque esto no es todo las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío no pierda más tiempo y llame ya ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturehouse.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol